En el área sur del país será el escenario de la segunda edición de la feria Voy Turisteando que tiene el fin de brindarle al público información de lugares y atracciones donde pueden realizar turismo interno. Hoy nos acompaña Niurka Vélez, ayudante especial de mercadeo de la compañía de turismo para darnos más detalles sobre este evento. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Esta es la segunda edición, ¿verdad?, de Voy Turisteando. Nos complace ya por el segundo año consecutivo a llevar a cabo la feria Voy Turisteando. Y la idea y del concepto, ¿realmente cuál es? Pues mira, nosotros cumpliendo con nuestro deber ministerial, ¿verdad?, llevar el turismo interno por todo Puerto Rico, salimos del área metro y llevamos a, vamos a, en este caso, a La Guancha, en Ponce, vamos a llevar nuestras empresas turísticas endosadas, turísticas sobre, ya sea, restaurantes, hospederías, mesones, toda la oferta que tenemos disponible para que el pueblo de Puerto Rico lo pueda disfrutar. Y incluye artesanías también. Pues esa es la otra parte, incluye artesanos, gastronomía, incluye música, trivias en la tarima, o sea, tenemos un poco de todo para que la familia puertorriqueña disfrute. ¡Qué bien! Y un poco también salir de la zona metropolitana, pero también inyectar, ¿verdad?, a todas esas áreas que ya la ciudadanía está visitando, por cierto. Eso es correcto. Es un fenómeno, ¿verdad?, lo de turistear. Claro, a pesar de que estamos en el área oeste, se integran todas nuestras regiones, tenemos Puerta Atlántico, Puerta del Sol, el Este, todas se van a estar integrando allí, que aunque es en Ponce, Ponce es el pueblo anfitrión, pero vamos a tener todas las regiones de Puerto Rico allí representadas. ¿Se hace una anual? Bueno, queremos llegar a dos anuales, nos estás adelantando, pero sí, nuestra meta es que podamos llegar a más áreas en Puerto Rico, pero este año la quisimos sacar del área metropolitana y llevarla a Ponce, como la primera parada. Claro, ¿cuál ha sido el impacto para ustedes, si se ha podido cuantificar, de la celebración de esta actividad? Pues mira, la primera que se celebró el año pasado, en octubre, fue bien positiva. Van a haber historias de éxito donde nos van a compartir, por eso no quiero adelantarme. El impacto económico que ha tenido, sobre todo para el desarrollo económico de esa área, es bien importante. Nuestros endosados, las hospederías, sabemos que están llenas, pero no queremos que la gente se nos asuste y en este fin de semana van a poder ver opciones para, si no han planificado su verano, que vayan allí y puedan reservar y buscar ofertas. Usted lo ha dicho muy bien, o sea, estamos en verano, la gente busca dónde ir y sobre todo si puede ir y regresar el mismo día, o sea, que desde temprano, ¿desde qué hora van a estar? La actividad comienza a las 10 de la mañana, ahí empiezan a abrir nuestros pabellones y dura hasta las 10 de la noche. ¿Hay música? Claro, tenemos una tarima espectacular con diferentes representaciones de las regiones, tenemos un Steel Band de Ponce, no quiero adelantarles mucho porque quiero que sea sorpresa, pero también tenemos el área de cierre ya en la tarde, ¿verdad? Cuando ya después de las 6 comenzamos con Esencias, que es un grupo de plenarios de Ponce, tenemos a Pirulo y tenemos a Límite 21, así que tenemos una combinación perfecta para el disfrute de todos. Se han votado ustedes con esa organización. Para más información sobre específicamente cuándo se van a estar dando cada actividad, a dónde puede acudir la persona. Exacto, tenemos dos formas, pueden entrar a nuestra página, voyturisteando.com y también pueden ir en las redes sociales a Voy Turisteando. Ahí tenemos toda la información, tenemos fotos y queremos que la familia puertorriqueña nos acompañe este día con artesanos, gastronomía, música, en fin, de todas las ofertas que tenemos para disfrutar. Bueno, y qué bien, eso es este sábado. Sábado 22. Sábado 22, así que si usted ya está de vacaciones, una buena alternativa. Muchísimas gracias. Allí los esperamos.